Hasta el 5 de agosto hay plazo para llegar la documentación a las personas que deben autorizar a un tercero para el cobro del beneficio de bonos solidarios en casos como que se encuentren fuera de Barranca Bermeja o que estando en la ciudad no puedan acercarse por su condición física a los puntos autorizados. Ampliemos el plazo de las personas que salieron beneficiarias con el aporte solidario. Este nuevo plazo será hasta el 15 de agosto. Es importante también precisar que aquellas personas que por motivos de estar fuera de la ciudad o por estando en la ciudad no pueden acercarse a los puntos EFETI pueden autorizar a un tercero para que reciban por ellos ese beneficio. Sin embargo también es importante precisar que la fecha máxima para recibir la documentación respectiva en el punto de ventanilla única de la alcaldía distrital será hasta el 5 de agosto. Aquella persona quien no entregue la documentación respectiva hasta el 5 de agosto ya no podrá un tercero recibir ese beneficio por parte de ellos. Los documentos requeridos se deben llevar a la ventanilla única ubicada a diagonal a la alcaldía en el horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Dar claridad frente a la forma como los ciudadanos pueden verificar si son o no beneficiarios del aporte solidario. Nosotros como alcaldía distrital hemos habilitado un enlace, un link en nuestra página a través del cual las personas pueden verificar si son o no beneficiarios del aporte solidario. En ningún momento hemos habilitado ningún listado específico a través del cual se pueda verificar si las personas son o no beneficiarias. El único medio habilitado y oficial es el link que tenemos en la página de la alcaldía distrital para que las personas puedan verificar si son o no beneficiarios del aporte solidario. Para verificar si es beneficiario se puede hacer en el enlace aporte solidario que aparece en la página web de la alcaldía.